A ver ahora que está moliendo, que va a cocinar? Ababuena, tomate, cebolla, chilito, verde. Y que va a cocinar? Albóndigas de pechuga. Aquí tiene la pechuga. Va a ser albóndigas de pechuga, de pollo. Le está moliendo todo lo que le va a poner. Otra vez anda aquí entre las ramas moliendo. A ver, ahí está todo. Ajo, tomate, cebolla, cebolla, chile verde, chile jalapeño, hierbabuena. Y ahorita por ahí tiene el listamal. Ahorita vamos a, está moliendo el tomate. Ahorita vamos a, a grabarle cuando esté moliendo el listamal. Ahorita vamos a, a hacer a la pizza της. Ahora se va a traer mi tamal. ya va a empezar a moler la la pechuga molió un poco de mis tamales y va a ser un caldo con sabor calentano con receta traída de guerrero es que no quiere moler ahorita que termine para no falta el listama que no se sabe ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner la pechuga Voy a poner el nistamal acá arriba Ya va a empezar con el nistamal ¿Sal? Espérate Aquí me voy a poner sal para que esté buena Y ya está moliendo el nistamal Couch Ya está molcido Ya esta molサ ImparteMS Sonidos 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 En la media El medio está mal, ya me voy a caer. ¡Suscríbete! 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 Ya terminó de moler todo. Ahorita van a mezclar. Para ponerlas en el... En el caldito. Ya están mezclando. Y después con mucho tomatito y cebollita. Y ya está bien mezcladita. Tiene que mezclarse todo. Todo bien. Para que agarre todo el... El sabor de los ingredientes. Y ya está el caldito aquí hirviendo. Porque ya van a poner las... Las bolitas. El caldito lo hizo con... Con... Tomate molido. Cebolla. Ajo. Y cominos. Y le puse unas... Unas rajitas de... De chile jalapeño. Y rajitas de cebolla. Ya la tiene aquí lista. Ya la va a empezar a... Hacer. Un poquito. Un poquito. Hombre de dios. A ver. Y tiene que estar hirviendo para... Para que no se... desbaraten verdad no muy grandes y después que no muy grandes chiquitas porque se esponjan y no redondas no más agarrar del trástico que no las hagan redonditas nada más así como se agarran ya las terminó le salió llenita y ahorita se se tapan no se meneyan verdad que no para nada las vamos a tapar por unos cuantos minutos cinco minutos tapadita para que se cuezan ahora la vamos a tapar por cinco minutos para que hierva sin menearla para nada y ahorita vamos a estar sirviendo el plato que ya me las estoy saboreando y ya están hirviendo ya le vamos a apagar no las vamos a menear para que no se desbaraten así que ya las dejamos por seis minutos hirviendo ya están para que la pechuga se cociera y esta es también para para servir un plato de de entrada antes del plato fuerte es una sopa es una sopa es un caldito o sopa calientita para ahorita de tiempos de de frío para comerse un plato de caldito bien calientito por la mañana así que ahorita vamos a estar sirviendo el plato ya les apagamos y las tenemos listas y aquí está el plato servido bien calientito para el frío que ya está haciendo ahí tenemos limón ese es opcional es al gusto al limoncito también le puede poner cebollita rebanada a cilantro si gusta pero la señora chelita a mí no me gusta limón la señora chelita no le va a poner a ni cebolla ni cilantro porque dice que ella no le gustan las las ramas así que ahí les dejamos ese vídeo esperemos que les que les sirva que les guste y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo y